Hola amigos, hoy nos tocó venir a San Miguel de Allende, un lugar que la UNESCO nombró Patrimonio de la humanidad, así que imagínense qué lugar más bello de la República Mexicana. Y hoy nos invitó el Hotel Libacua, aquí a este bar que está increíble, Cigar Bar, y vamos a preparar un gran cóctel con el mixólogo Ulises Luna. Bienvenidos, mi nombre es Ulises, estamos aquí en Cigar Bar, vamos a preparar un cóctel bastante fresco, se llama piña ahumada, con un poco de concentrado de piña asada, viene con jugo de limón, jarabe de canela, hojas de menta, y bueno, vamos a empezar. Bueno, sí, cálmate que me quiere robar mi canela. No, 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 para nada, para nada, para nada, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y para preparar este trago vamos a llevar un delicioso ron añejo, que ya será su elección, vamos a llevar un poco de canela, esto es solamente para decorar, unas hojas de menta, una pulpa de piña asada, y lo estoy leyendo porque está un poco complicado, y que aquí lo preparó el mixólogo, jugo de limón, que ya saben, siempre recién exprimido, nada de que lo compramos en el supermercado, y un jarabe de canela. Por cierto, aquí me está explicando el buen mixólogo que la pulpa de piña asada, le necesitamos cortar rebanadas de piña, y luego ponerlas al grill, y ya una vez que están, agarraron un color ahí como medio doradito, entonces lo licuamos, y obtenemos la pulpa de piña asada. Lo primero que necesitamos, obviamente es un shaker, y vamos a vaciar una onza y media de la pulpa de piña asada. Enseguida van dos onzas de ron añejo, se nos va a poner super a gusto para la fiesta. Después vamos a agregar tres cuartos de onza de esta delicia de canela, es un jarabe de canela que ahora les voy a explicar cómo se hace. Bueno, pues para hacer este jarabe, aquí mi querido Ulises Mixólogo, que lo tengo escondido ahí atrás, haces un té con varas de canela, o sea, nada de que té de bolsita, y le agregas muchísima azúcar. Y después vamos a agregar media onza de jugo de limón. Así con cuidado, casi se me cae. Y se acuerdan de nuestras hojas de menta que tenemos tan abandonadas, las podemos aquí activar, o son aproximadamente seis hojas, y a la hora de que les demos el shakeado, ya van a desprender sus olores. Y ya, shakeamos. A ver, enséñanos la técnica, por favor. Perfecto. ¿Ya ven que yo siempre hago cada cosa? Ah, bueno, a ver, voy a intentarlo. Es que mi técnica es diferente, pero es efectiva. Bueno, ahora esta técnica va a llevar doble colado. Vamos a utilizar uno de estos gusanos, que me encanta siempre, y un colador normal. Entonces vamos a ponerlo, a colarlo doblemente. Y vamos a llenar de hielo crush, que previamente hicimos en la licuadora. Y ahora sí quedó nuestra bebida deliciosa, para estos días de calor. Y ya, el detalle final, nada más agarramos unas seis hojitas, y una canela, una varita de canela. Según nos explicó aquí el mixólogo Ulises. Y listo. Y el toque final para nuestra presentación, será encender la canela, y así tendrás lista una piña ahumada.